top 6 rob kardashian planea sorprender a nati natasha con transformación completa mis amigas mis amigos el único hombre del clan kardashian rob a diferencia de sus hermanas no es tan amante de los reflectores aunque ha participado en el popular reality show en el pasado publica pocos detalles de su vida en redes sociales por lo que su apariencia física actual es un misterio en las últimas semanas rob kardashian se ha convertido en el centro de atención debido a los coqueteos que comparte con la cantante nati natasha en twitter el empresario ha dejado ver que está fascinado por la dominicana fuentes cercanas a la familia kardashian revelaron que varias de las hermanas de rob están animándolo a que tenga una cita con nati natasha ya que la consideran una excelente opción porque es una estrella latina con gran éxito nati natasha declaró que rob y ella no se conocen en persona pero en el día del padre le mandó una felicitación a rob y le dijo que pronto se verían el intercambio de mensajes sorprendió a los fans cuando kardashian intervino y comentó rob qué está pasando aquí quién es esta chica e incluso amenazó con ir a verlo personalmente la actitud de kloy ha dejado notar que nati natasha no se ha ganado la aceptación de todas las hermanas y que al parecer kloy intenta proteger a su hermano sin embargo una fuente cercana a rob comentó que él quiere relacionarse con nati natasha sin enfrentarse a los comentarios de sus famosas hermanas rob aprecia que kloy esté tratando de velar por sus mejores intereses pero al mismo tiempo desea que ella no se entrometa tanto en su vida amorosa sin importar si sólo estaba bromeando o no reveló la fuente las preocupaciones de kloy pueden deberse a la corta y tensa relación que rob tuvo con black china con quien tuvo a su hija dream ya que poco después de que se comprometieron la relación se disolvió en medio del escándalo desde entonces rob se ha mantenido soltero después de luchar contra la depresión y el aumento de peso fuentes cercanas al empresario señalan que desde hace mucho tiempo no se veía tan animado y feliz está cuidando su salud y se está recuperando rob no se ha mostrado en público últimamente y compartió en twitter una imagen en donde se ve un gimnasio y según las fuentes ha comenzado una transformación completa antes de su esperado encuentro con nati natasha ya no tengo este aspecto la transformación está a punto de llegar estén atentos porque he estado trabajando mucho nada de cirugía anunció rob después de la información anterior te pregunto crees que rob y nati hacen buena pareja escribe tu opinión en los comentarios si te gustó este vídeo deja tu like compártelo con tus amigos y suscríbete recuerda que subimos seis vídeos diarios también te invito para que sigas la fanpage de top 6 y si quieres estar al día con las últimas novedades sobre los artistas del momento visita el canal que se llama curiosidades y más seguro te va a gustar mandamos saludos a quienes comentaron el vídeo maluma estalla contra fans los llama estúpidos por criticarlo ryan aaron 1.0 andrés lópez jack tyson jim esmeralda yala vega leider cabrales alex uzumaki liliana lozano sánchez manuel p david sánchez sandra milena mesa la tigereza eric alejandro poder infinito david sánchez yo soy map marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima